Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Espero que estén súper bien acá en la pimpochada del pimpocho. Estamos súper felices de empezar y emprender. Al final eso era lo que yo quería para la gente necesitada, podríamos decirle, ¿verdad? Pero yo he notado que a la mayoría de las personas que son beneficiadas, y gracias a Dios, pues hay suscriptores de buen corazón que les gusta apoyar económicamente, pero hay algunas personas que se aprovechan de eso y lamentablemente pues se acostumbran a recibir y recibir y recibir, hasta e incluso han llegado casos de que las personas se molestan cuando uno que sirve como puente ya no llega, ¿verdad? Las personas se molestan y pues qué lamentable. Este no es el caso de doña Marce, no perdón, doña Chela. Gracias a doña Elvia de Álvarez se va a hacer posible el sueño de doña Chela, que ella tenga su negocio y miren acá, acá está Josecito, bien guapo. O sea, no sé. No sé. Gracias a doña Elvia de Álvarez ya trajimos el pollo, usted. Ajá. Trajimos acá. No podemos traerlo todo. Primero, porque no va a caber. Segundo, es caro, ¿verdad? Este negocio lo que yo estoy viendo es que es un poquito lamentable. Ajá. Ajá. Acá trajimos dos cajas de pollo blanco para traerle el respeto. Pero para hacer, para que usted tenga ese tipo de venta, usted tiene que ser lo más peinado que se pueda. Pien limpia, las manos, bien limpia. También es en un cimiento. Bueno, pues corta. Sí, muchas gracias. Para este tipo de negocio, la higiene es lo más importante, usted. En un futuro, esperemos que ya tenga usted una fila instalada acá. No puede estar tanto. Bueno, ¿quieren lavarse las manos, chicos? Ahí está. ¿Quién qué hay? ¿Le quieren ayudar? Él es hijo de doña... de doña Araceli. Y vos sos nieto, ¿verdad? Vamos, pues. Aquí está bien. Ingrésenlo. ¿Puede que en el fondo hay algo, ¿verdad? No, no, no. Muéstranlo ahí a la cámara. Son paquetes de pollo, miren, ¿verdad? Ahí lo muestran así a la cámara para que la señora pues sí vea que se dice... ¡Ay, qué me gustó! Ajá. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, ahí está el pollo. Bueno, ahí otra casa. Traiga la otra cámara, ¿no? Pues yo lo que quiero es que ellos tengan su negocio, tengan de dónde sobrevivir, ¿verdad? Y gracias, todo esto es gracias a los suscriptores. Al revés. Eso, ahí está. ¡Póngalo! ¿Eso es un niño o le puede ayudar a quien, no es igual? Sí. ¿Verdad? Sí, primero. Si no me ayuda a él, no me ayuda a él. Ah, sí. Ahí está. Vamos a ponerlo para abajo. Ahí es fácil. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya están puestas las dos cajas de... de pollo. Ese es pollo blanco. Ese es pollo blanco. También trajimos tres bolsas de longaniza. Ah, estos son longanizas, ¿ves? Son longanizas artesanales. Este, usted lo tiene que dar mínimo a 1.50, ¿verdad? Muy bien. A 1.50. Acá hay tres bolsas, miren, ¿verdad? Eso es para empezar su negocio. Sí, obviamente la bolsa entera, pues qué bueno, ¿verdad? Ah, este ya no es longaniza, ¿verdad? Chorizo. Ah, este es chorizo. Ah, aquí está la otra bolsa. Aráme aquí. Sí, esta sí es longaniza. Bueno, aquí están las tres bolsas de longaniza. Hay posiciones, ¿no? Aráme acá. Sí, ahí está. Ahí está. Y también una bolsa de chorizo. Ese es el chorizo, ¿ves? Bueno. Bueno, esto es para empezar, muchachos. También se trajo un litro de crema. El litro son cuatro vasos, si no me equivoco. ¿Panadera como el vaso? ¿Cómo? ¿Panadera como el vaso? Ahorita le digo. Y la crema sí se gana, o sea. La crema... Ahorita le digo. Acá están las cremas, ¿ves? Esto es, ¿verdad? Uno. Dos. El queso. ¿Te ves? Ah, no. Este es queso, ¿verdad? Esta es la crema, ¿ves? Uno. Ahí está. Para dar a cada bolsa, a diez o a once. A diez o a once, eso así lo tienen que dar la bolsa de crema. Aquí hay cinco quesos. Ahí hay dos allá. Tres. Cuatro. Y cinco. Ahí está. También vino acá. Cartones de huevo. Acá hay huevo, mire, ¿ves? ¿Usted dónde los va a posicionar? Ahí viene Kati, ¿verdad? A ver, checa Kati. ¿Qué está bien, Chela? ¿Cuál es el treinta? ¿El cartón? Bueno, ya está Katerin acá con nosotros. Creo que ella puede ganar a su prima, ¿verdad? ¿A qué sale? Si usted, mire, pues. El negocio de los huevos, si usted lo vende por unidades, lo puede vender por unidades y por caja. Por cartón. ¿Verdad? Si le sale por cartón, pues qué bueno, se va todo en un solo. Ahora por unidades no hay más ganancias, ¿verdad, amor? Porque la caja lo dan a veintiocho. Veintiocho a treinta que sale el cartón. El menudo es otra cosa que así se vende, ¿verdad? Chanín, chanín. Ahí están las bolsas de menudo, miren. Todo todo. Ahí posicionan. Ahí vienen cabezas, patas, de todo. Pero mire, Chela, yo le voy a decir. Eso también lo venden por libras, ¿no? No lo venden, no lo venden por bols. Ah, sí, por libras. Siempre por libras. Ah, sí, depende de cuánto quieran. Ahí ya usted hace su negocio. Ah, también vienen 15 libras de pollo amarillo. Hola, marido. ¿Qué estás? Acá están las 15 libras de pollo amarillo. Cada bolsa tiene, pues... Un pollo. Ah. Entero. No, esos son los pollos enteros. Sí, porque yo te pedí dos pollos enteros. Entonces, también seré estos. Esos son los dos pollos enteros que tú pediste. Ah, esos son los dos pollos enteros. Es que tú no las pediste en plazos, ¿verdad? No, porque como hay gente que las pide así enteros de una vez. Ajá, y hay personas que los piden así. Quiero solo los pechugas o quiero solo las alas. Entonces, aquí están los pollitos. Ahí está, ven. Coloquemos los... ¿Qué? Ahorita puede traer algo. Ahí está. ¡Y chica, mamá! ¿No pensé que se iba a llenar eso? Poquito se miró. Ah, sí, a veces tres libras vienen y cada bolsa. ¿Tres libras? Ajá. Entonces, cada pollito pesa tres libras. Todo pollito. ¿Qué más? Bueno, el pollo... ¿Qué es lo que nos ponen? Dividido... También se puede vender agua a ella. Ajá. El pollo amarillo lo tienen que dar a trece. A trece la pechuga y a doce las demás. Ajá. Va, y le estaría ganando cuatro pechales. Y ya terminaba. Está bueno, es que corrija. También... Ah, los dos pollos. Ahí está, muchachas. Pues todo esto fue lo que se compró, muchachas. Gracias por el apoyo. Vamos a ver. Pero a mí me gusta que esté una chela aquí. Sí, sí. Así es como quedó posicionado esto. Miren, ven, muchachas. Gracias a Dios, pues será una buena venta. Y ahorita les vamos a seguir mostrando más cosas. ¿Qué está haciendo, doña Chela? Ya lo sé. Porque se manchó. ¿Hola? Ahí está, ven. Vamos a comprarle una pesa a doña Chela. ¿Nerdos? Decidimos comprarle esta, fíjese, doña Chela. Porque hay unas que son de volgar. Pero a veces no traen muchas libras. En cambio, estas libras traen 44. Esta pesa trae 44 libras. O sea, para pesar 44 libras, vamos acá. Sí, por favor. Vamos respirando toda la basura. Ustedes tienen que tener un ambiente... Sí, bueno, muy bueno. ...súper agrable, ¿verdad? Entonces, ahorita ven a engordar esto, ¿verdad, Nero? Ahí está. Ahí está, muchachas. Ahí está. Katalin, en este momento, le va a dar algunas cosas que ella sabe, ¿verdad? Por ejemplo, le va a hacer la entrega de esto. ¿Y tú le puedes explicar, mi amor? Por favor. Estamos en con la chela. Voy a poner esto por acá. Compramos algunas cosas para su negocio. Compramos dos cuchillos. Esta, no la dejamos porque no podemos rotarla. Y también es para que ustedes, si se le extravía un poco, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí hay otro. Adiós. Y así mismo, le compramos dos cuchillos. ¿Estás contento, mi chela? ¿Estás contento, mi chela? Bien feliz, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Ah? Bien feliz, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Ah? Gracias a las personas que tuvieron los sueños, tanto que daban los sueños. A veces me siento muy agradecida, ¿verdad? Con su hijo, ¿usted debería poner una joyería? Sí, porque decía la verdad, tenerlo a suelo de esa manera para estar los cuidados. Ajá. Y yo lo compro, ¿verdad? Porque lo que yo te espacio, lo que yo tengo que hacer algo, pues entonces todo es paciente. Ajá. Y aquí todos pueden aprender a pensar y a cómo despachar, porque así, si no está usted en el producto, también, también para que le ayuden. Y si usted tampoco hace frito un tiempo, pues alguien le puede venir a esto. Sí, para darle sus alimentos. Exacto. Compramos estas tablas. Y fueron plásticas, ya que, eh, se dijieron que son mejores las plásticas, ya que por las contaminaciones que hay, las tablas, la madera, ajá, entonces es mejor esto, ¿verdad? Entonces decidimos comprarle estas plásticas, ¿verdad? Y también con los cuchillos, estos son los que... Ajá. Bueno, gracias a las personas que están aquí. Una sola persona. Solo es el nombre, ¿verdad? Elvia de Álvarez. Elvia de Álvarez. Ajá. Y le agradezco, ¿verdad? Lo que está haciendo con nosotros, ¿verdad? Yo sé que Dios le va a pagar lo que están haciendo con nosotros y a ustedes, ¿verdad? Porque a ustedes llegó a realidad y es un sonido. Así que, gracias a todos. Bueno, y si nos muestra cómo quedó su locada acá, doña Che. Katerin, pues, ella va, le está enseñando algunos tips a doña Che. Nosotros tratamos la manera de dejar esto lo mejor que se pueda, muchachos. Eh, ahorita les voy a mostrar todo esto. ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! Se pintó el negocio. ¡Follería la bendición! Nosotros no queremos influir en las tomas de decisiones de doña Che. El nombre fue el pensamiento de ella, ¿verdad? Pinpocho no influyó en nada de eso. Igual en los productos que ella quería vender. Que ella se sintiera lo más a gusto que se pudiera, ¿verdad? O viene alguien acá, al puerto, visiten pollería la bendición. Venta de pollo blanco y amarillo, menudo, cachícaro, chorizo, amarillo, queso, crema, verduras y mucho más, ¿verdad? No se decidió. Bueno, acá también con el mismo dinero de doña Elvia de Álvarez, con el mismo dinero. Dejamos esta parte por acá, donde está este chucho. ¡Hola chuchito! Por si ella quiere vender más productos en un futuro, todavía puede ponerle más letras, ¿verdad? Acá Katerin. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Ayúdenle a acomodar las cosas a doña Chela. ¿Verdad? Chela. Ajá. ¿Qué es, doña Chela? Hoy sí ya estamos tratando de la manera de que todo quede en orden. Ajá. ¿Puede que, doña Chela, usted puede también pedir bolsas de agua grandes? ¿Por qué? Ajá. Y puede tener aquí también vender grandes. Porque también me dijeron la pregunta si iba a comprar listos, pero yo estoy en el momento. ¿Listos, eh? De agua gaseosa. Ah, está bien. Hay personas que van para adentro y yo que voy a comprar. Ahí sí que, mira, padre. Entonces, ahí también, como dice, usted quiere también vender verduras. Como veo que hay mucha gente que le teme a usar la verdad, porque es un día rápido de aquí. Entonces, como aquí atrás hay una mini colonia también, entonces la gente ya se iría a comer de nuestro lado, sino que ya por más seguridad compraría aquí. Así es. Así es. Fíjense ustedes que este es uno de los mejores puntos de toda esta calle. De los 5,000 que pasó la señora, se incluyó la pintura, también se... la luz también, ¿verdad? Exactamente. Exactamente, la compuesta de esta calle aquí para acá. También. Y el congelador, el producto, dos cuchillos, la pesa, dos tablas, a eso. Sobró acá, 333, me voy a quedar con 50, ¿eh? Vamos a robar. No, 331 que sale, ¿verdad? Esto, ¿le va a quedar a usted? Para vueltas. ¿Ah? Para vueltas. No, para vueltas no, para la luz. Para que pague el primer mes. Para la energía eléctrica, el primer mes. Aquí bien les puede pagar dos meses, se apuro yo. No, para recordar que el mismo negocio va a sacarlo de la luz, lo que ella puede hacer ahí es que se le terminan las bolsas. Bueno, para lo que usted disponga ahí, ¿verdad? Ahí está el dinero, miren, ven. Se lo guarda en efectivo. Acá está. Y primeramente, Dios, este negocio, la bendición, podería la bendición. ¿Ya viste cómo quedó? Sí. Está muy bonito, ¿verdad? Muy bonito. Ajá, entonces. Que haya concedido de tanto, que todo salga bien. Ajá, ¿y Lunes cómo es así? ¿Ah? ¿Guny? Se quedó. Ahorita viene ella con una mesa grandosa. Ajá. No, y como le digo yo, acá la mayoría de gente va a buscar más cosas. Si a usted le pregunta, ¿vende yungo? Ahorita no, mañana sí. ¿Por qué le decían? ¿De otro lado, de otro lado? Ajá, de todos lados, ¿verdad? Sí, allá hay cosas que hay, que hay, que hay solo oferta. Ajá. Así es muchachos, con eso nos despedimos y nos vemos en la próxima.